Continuamos con más aquí en Economía para Todos, vamos a conversar ahora y me parece que nos vamos a adelantar un poco de las expectativas que se tiene para Semana Santa. De hecho, falta un poquito más de una semana, pero lo cierto es que las regiones, sobre todo en el centro de nuestro país, Junín, por ejemplo, ya se están preparando para poder recibir a los visitantes a nivel nacional y también a los turistas extranjeros. Vamos a conversar inmediatamente con José Luis Álvarez, el exdirector de Comercio Exterior y Turismo de Junín. Señor Álvarez, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, saludos y gracias por tu invitación. A ver, en principio, Junín me parece que es una de las regiones que más vive apasionadamente esta Semana Santa. Tenemos por ahí algunas zonas tarma, entre ellas, que tienen ciertas características. En general, Mincetur, el Ministerio de Comercio Exterior, ha dicho que se va a mover cerca de 107 millones de dólares. ¿Cuánto es la expectativa para Junín? ¿Cuánto dinero se podría mover en Semana Santa? Claro, es cierto que la región central tiene una religiosidad popular muy antigua, desde la fundación de la conquista. Jauja, Chupaca, Tarma, fueron las primeras ciudades que llegaron a la expansión del catolicismo en Ocopa. Y esto está en la cultura misma, está muy profundo, y esto se llevan todos los pobladores de la región central. Nosotros tenemos la expectativa de unos 100 mil visitantes para esta campaña de Semana Santa, porque primero nos hemos preparado y segundo hemos logrado que, por ejemplo, la carretera central se suspenda el transporte de carga pesada el día jueves y domingo. Claro, para que puedan ingresar más el transporte interprovincial. Exacto, más turistas porque solamente van a transitar ómnibus, camiones y camionetas, porque el gran problema siempre son los de carga pesada. Entonces, jueves y domingo va a haber un tránsito más fluido. Tenemos dos vuelos diarios, o sea, mejor yo, dos aerolíneas, Sky y Latam, porque cada uno por lo menos tiene tres vuelos diarios, solamente para... ¿Que llegan a qué parte de... A Jauja, y después se reparten para Tarma, Selva Central, Huancayo, y también llega otro vuelo a Masamari, Atsa. Solamente para tener una cifra, el año pasado llegaron aproximadamente 100 mil pasajeros durante todo el año. Entonces, y aproximadamente unos 1.400.000 visitantes en todo el año. Es decir, el año pasado han hecho lo que se proyecta hacer en Semana Santa ahora. Este año es 100 mil Semana Santa. Entonces, estamos hablando de más o menos el 10%. Por eso nuestra medida es un poco conservadora, porque esperamos más. Porque aparte que tenemos una capacidad de carga en alojamiento, más o menos de 140, 50 mil, 150 mil hospedajes, camas. Entonces, creo que sí estamos en capacidad de recepcionar 100 mil turistas y esta es nuestra meta ahora para esta Semana Santa. ¿Y cuánto dinero más o menos se espera mover solamente en junio? El promedio, según los estudios del MISETUR, el perfil es 680 soles que gasta cada turista en turismo interno, en el centro. Entonces, estamos hablando de unos 68 millones que entran a la economía en esos cuatro días. Y eso dinamiza. Por supuesto. Explíquele, por favor, al televidente, señor Álvarez, qué cosa o qué negocios, qué sectores económicos se mueven alrededor del turismo, específicamente en la región Junín. Mira, el turismo en general es diversificador. Y especialmente en Junín, ¿por qué? Porque ahí tenemos gastronomía, todos los negocios alrededor de los alimentos. Tenemos hospedajes, tenemos festividades. Entonces, al ir a las festividades, el turista compra, no solo se transporta internamente, sino compra souvenirs, artesanías, se toma fotos, compra revistas. Entonces, hay una diversificación y para eso tenemos una cantidad de emprendedores que tienen una cantidad de productos, no jugos, snacks, chocolates, cafés. Se están produciendo muchos emprendimientos que ahora van a tener un impacto en su economía. Por favor, coméntele al televidente, señor Álvarez, cuáles son los atractivos. Si uno va a Junín, de repente ha separado estos días de Semana Santa la próxima semana, ¿cuáles son los lugares infaltables que uno no debería dejar de visitarse es que llega a esta región? Primero tenemos los lugares, los atractivos y luego los eventos, ¿no? Porque para esta fecha hay eventos que se están programando, ¿no? Bueno, atractivos tenemos desde la Laguna Epaca, Ñahuimpuquio, Huaytapayana, Ingenio, en el Valle, ¿no? Y ahí tenemos eventos como la Trope Cáceres en Jauja, como la escenificación de Jesucristo en Concepción, el Viacrucis. ¿Eso dónde? En Concepción, en varios distritos, pero básicamente en Concepción. Tenemos festival gastronómico en Chupaca, tenemos una feria de productores en Huancayo, en Yauris, donde están todos los productores, solamente en Selva Central, en Valle del Mantaro, en Selva Central tenemos el festival gastronómico, tenemos festivales de, digamos, de una serie de productos de frutas, tenemos danzas y tenemos ahí las cataratas, vallos, Tirol, tenemos todo el Valle del Perené, y ahora la zona altina tenemos el Chinchaycoche, el lago Junín, y eventos como la escenificación, el mismo alcalde de Junín escenifica. Entonces hay una cadena de eventos y de atractivos que creo que va a ser el disfrute del visitante. ¿Con cuánto dinero mínimo uno disfruta bastante bien un Semana Santa en Junín? Bueno, el estimado es 680 según la estadística, pero creo que con un gasto promedio por persona entre 600, 800, puede disfrutar un buen recorrido. Si va un poco más, de repente restaurantes de otra categoría, pero en realidad para todos los precios, para todos los gustos. Y si no, los mercados es un buen lugar para poder ahogar. Y además en las festividades hay una cantidad de vivaderas, de productoras que están o vendiendo sus productos, o la gastronomía, es decir, es una comunidad muy diversificada, de gente muy emprendedora, muy trabajadora y también festiva. ¿Pratos típicos en Junín? Bueno, tenemos la trucha, ahora tenemos todo lo que tiene que ver con las truchas, tenemos que ver con las carnes, los lechones. ¿Yarója me parece que es un lugar donde venden trucha? Ingenio. Ingenio, ¿verdad? Ingenio es el centro piscicolí, pero también hay en Junín. Y bueno, tenemos todas las doncellas, los platos en la selva que son también... ¿Y en dulces? ¿Alfajores, rosquitas? Bueno, rosquitas, los panes, los dulces de jauja, por ejemplo, las mazamorras que tenemos en todo el valle. Y los dulces de frutas que hay en la selva, el chocolate, ¿no? Hay helados. Eso. Los chelatos. Los artesanales. Los artesanales. Sí, no, en todo el valle hay bastantes helados artesanales. Es una dinámica muy... En realidad en toda la región, pero hay bastante helado de todos los sabores naturales. Realmente es espectacular porque están en toda la carretera. Ahora, la presencia y la fuerza que tienen, por ejemplo, las iglesias en la zona de la región Junín es bastante fuerte, ¿no? Un ejemplo clarísimo, por ejemplo, es este santuario del señor de Moruguay en Tarma, que siempre congrega a muchos fieles. Es más, en la parte exterior, para quienes no han ido de repente a Tarma, hay un pequeño espacio, como una loza muy chiquita, donde empiezan a bailar. La gente se pone afuera del santuario a vender recuerditos, el pan con chicharrón, afuera de la pachamanca de Siete Sabores y demás, al frente, justamente, del santuario del señor de Moruguay. Sí, Moruguay es uno de los peregrinajes más importantes de toda la región central, ¿no? Porque vienen de todo sitio y es un santo muy milagroso. Tenemos la iglesia de Jauja, Cristo Pobre, la iglesia de Copón, que fue una de las primeras iglesias de 1532. O sea, en términos de arquitectura, eso es una maravilla. Es una maravilla. Es decir, realmente, yo creo que es un evento, la Semana Santa, que recuerda la presencia del catolicismo en nuestra sociedad, en el Perú, y sobre todo en el valle, donde ha tenido una importancia enorme, ¿no? O Copa, por ejemplo, tiene unas bibliotecas más completas, más antiguas, y él fue la punta de misioneros hacia la selva central, donde tenemos las comunidades que ya están integradas al turismo, a la sociedad. ¿Semana Santa es una temporada alta para Junín? Sí. Nosotros, Semana Santa, hay una preparación de un comité multisectorial de todos los sectores, seguridad, la Policía Nacional, Indecopi, salud, las municipalidades, todas tienen su programa y están en la página web, en las redes sociales, en detalle todos los programas. Son más de 20 páginas de programación, que es para todos los gustos. Hay una preparación y nosotros estamos sosteniendo que Junín es cerquita de ti todo el año. Entonces, ¿por qué? Porque es el lugar más cercano a Lima, que tiene selva, zona andina y valle, y está todo el año, porque todo el año hay festividades. Obviamente tenemos la Semana Santa, la temporada alta, 28 de julio. Que viene para mayo, me parece, también es la fiesta de Tarma, ¿no? Sí, la fiesta de Tarma, la fiesta de mayo, las cruces de mayo, que son todas las danzas que hay en el valle. Obviamente está la jija, que es en jauja, está en muchas danzas que tenemos ahí. Ahora, usted menciona algo muy interesante, porque lo hemos hablado, a ver, de este tema, ¿no? La selva, la zona oriente de nuestro país, señor Álvarez, cada vez está agarrando un poco más de cuerpo. Y si algo caracteriza a Junín y lo hace más rico en términos de cultura, es que tenemos a Chanchamayo y tenemos a Satipo, tenemos el café también. Entonces, en los últimos, no sé, 5 o 10 años, Chanchamayo, Satipo, ¿han agarrado tanto protagonismo como lo tiene Jauja, como lo tiene Huancayo, como lo tiene Tarma? Sí, sí, cada vez se ha ido creciendo los últimos 15 años. Justamente, hace años emprendimos también la tarea de promover Selva Central, hace hasta 15 años y ahora vemos resultados. Pero además, el futuro turístico, creo que del centro del Perú está en la selva, porque ahí tenemos una vía hacia Machu Picchu, van, desde ahí se va hasta el Cusco. Que es más barato, imagino. Más barato incluso. Claro. Y, claro, hay un trecho de la carretera que hay que ir mejorando. Pero además, probablemente está una de las catatas más grandes del mundo, en las Tres Hermanas y para Tijaros, se llama. Que ahorita es una zona inaccesible, pero que con el tiempo vamos a generar unos proyectos para poder llegar. Y con eso sería la potencia, yo creo que Gocta ya quedaría. Claro, relegado. Pero qué bueno que hay esa competencia bastante sana entre regiones para un poco ser más atractivos a los ojos de los turistas. Señor Álvarez, le comento que en RPP estamos haciendo una campaña, perdón, Yo Muevo al Perú, y desde esta tribuna, desde este espacio en Economía para Todos, nosotros tratamos de brindarle toda la información en materia económica y también de finanzas a nuestro televidente para que puedan tomar las mejores decisiones acorde a su economía. Y usted, señor Álvarez, ¿cómo mueve al Perú? Bueno, nosotros desde la dirección Muevo al Perú colaborando para reactivar la economía en tiempos de turismo que después de la pandemia fue muy afectada durante la pandemia y ahora en algunas regiones con los conflictos y los desastres naturales, pero estamos trabajando para que se reactive y este emprendimiento de las personas tengan un ingreso mejor y se desarrolla en nuestro país. Creo que ese es el trabajo que lo hacemos con mucha pasión y ganas. Clarísimo. Señor Álvarez, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Esta es una campaña, por supuesto, de RPP Yo Muevo al Perú. ¿Y tú cómo mueves al Perú? Estuvo con nosotros José Luis Álvarez, director de Comercio Exterior y Turismo de Junín. Señores, no dejen de pensar en esta región para, bueno, a la hora de hacer los planes por Semana Santa. Tienen Satipo, tienen, a ver, Chanchamayo, Tarma, Jauja, Concepción, Huancayo, Chupaca, Yaoli y Junín para poder visitarlos. Hacemos una pausa.